Cuando me enteré que había muerto Maradona, sabía que empezaba un día histórico. Salí de casa con mi celular y me fui caminando hasta la Plaza de Mayo. Después fui al obelisco, anocheció, siguió la noche y amaneció. Y al otro día, a las 6 de la tarde, hice mi última toma. La despedida de Maradona fue una fiesta, un homenaje. Gracias Diego, gracias Pelusa por tanto. Lo vamos a extrañar. Gracias. 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 ¿Dónde estamos? Maradona? Te quiero mucho, capo. Todo bien. Por soñar a los pibes. De la fecha de boca. El rancho. Ya. Salud. Salud. Bravo. Vamos, Maradona. 6, 7,000. Salud. A ver, dónde estamos? ¿De qué estamos hablando? Vamos a Belén. ¡Qué manera de fiesta! Y pasado también. ¡Y pasado también! que no puede suceder a la máquina de picar carne encontré hoy se murió Maradona que vivimos en la época de Aquiles yo viví en la época de Aquiles nosotros tenemos la suerte, el ojete que fuimos contemporáneos con Diego Armando Maradona mira que grande, claro que sí claro que sí tus nietos, tus bisnietos lo que vos quieras van a hablar mi abuelo, mi bisabuelo mi papá, lo que sea vivió en los tiempos de Diego Armando Maradona el mejor futbolista del mundo de todos los tiempos tal cual estamos bien, nos duele y vinimos a un pequeño homenaje claro, es que es un pequeño homenaje viste, pero y de hermética qué sé yo y de hermética lo más grande no hay mucho para hablar de hermética no hay mucho para hablar de hermética a ver, otra vez que esto habla a todos ya hermética, ricabro si se pelea yo los quiero a todos de ocho, hermética no se van a arretar y todo lo que vos quieras malogón a todos los quiero a todos al Tano es hijo de puta al romano y Tony 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 vos sos el batero de hermética hermano vamos vamos bueno buenísimo buenísimo chicos un placer aquí bueno 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 estamos aquí ¿quién quiere que hiciera? 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 algo para amar a obra gracias por favor estamos acá con el pido aguante boca y el Diego es una masa firma todo aquello mirá cada cara nosotras si estamos sofizado siempre de loco deилась ¡g Portland! olé, olé olé, olé, olá a manadora nunca nos vamos a olvidar olé, olé olé, olé, olá a manadora nunca nos vamos a olvidar ¡Suscríbete! 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 que estábamos pintando algo para Maradona contame más y que te puedo decir estamos acá con los vagos laburando, haciendo porque vamos a decirle a la verdad es una obra de arte nos llamo Iván ¿qué paradona hoy? ¿qué paradona? para mí en Maradona es un lío de fútbol porque yo la verdad es que soy hincha de arriba pero para mí Chabón es un lío de fútbol y esto lo hicimos a pulmón y lo hicimos a poner estamos acá por esto y toda la gente que está acá los compañeros ¿qué es lo que pince? 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 no me pueden mirar no me pueden mirar no me pueden mirar hoy es mío el amparo ¡qué es lo que pince! ¡qué es lo que pince! Y yo lo que estoy haciendo es, en el velorio de Maradona. Ya está. Cortá, cortá. 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 Perdón por tan poco, pelucha. Sé que estás con nosotros, papá. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.